Y Corquina, desde el año 95, domina las asimétricas. Primera, en el europeo, en el mundial y en los Juegos Olímpicos. ¡Caché! Fíjense el ritmo que lleva Corquina. Da gusto verla. El cambio ciego que hace. El Markeloff. Clava, si es que lo tiene dominado. Lo tiene dominado. Le ponen montaje nuevo, rutina nueva. Pero enseguida la mecaniza. Y les ha compartido brillante. Estupendo. Eso que es alta, es una gimnasta alta. 1,65. Pasar a Moro, 9,262. Y a Corquina, 9,7. No podía ser de otra manera. 9,70. No te partía de 10 este salto, este ejercicio.